¿Cómo es que nosotros podemos mostrar todos los datos que están pasando en este momento por el COVID-19 y el coronavirus en nuestro país? Bueno, como siempre lo mencionamos, es gracias a Geotecnologías. ¿Pero qué hacen realmente ellos y en qué nos han beneficiado en toda esta pandemia que hemos vivido? Bueno, precisamente para hablar sobre ese tema se encuentra con nosotros vía Skype Tony Soto de Geotecnologías, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Tony. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Beatriz. Un saludo a toda la audiencia en la zona de Los Santos. Bueno, y es que como mencionaba, muchas personas ya estaban familiarizadas con esta pantalla y esta plataforma que ustedes nos han brindado, no solo a nosotros, sino a muchos medios nacionales. ¿Pero cómo es que nace Geotecnologías y a qué se dedica? Gracias, Beatriz. Geotecnologías es una empresa con 25 años de estar en el mercado nacional. Somos los distribuidores exclusivos del software ARGIS, este software que muchos han escuchado, que es el software de análisis espacial y mapeo líder mundial. Y tiene que ver todo con lo que se le llama GIS, que son los sistemas de información geográfico. Es dar inteligencia de ubicación, es ayudar a las personas a entender y comprender toda la realidad geoespacial, o sea, todo lo que nos rodea, para decirlo en términos sencillos. Geotecnologías tiene la exclusividad de vender este software de la marca Edry en todo Centroamérica. De hecho, tenemos agua, esto acá en casa. Perfecto, bueno, y un tema muy importante es también cómo toda esa tecnología que usted nos menciona nos ayuda a nosotros a entender y en este caso a nosotros como comunicadores poder llevarle a todos nuestros televidentes esos detalles tan importantes, en este caso del COVID-19, pero que obviamente también se puede utilizar para muchísimos otros temas. Claro, esto realmente sirve para muchas cosas, Beatriz, con la herramienta ARGIS podemos mapear cualquier variable, en este caso estamos mapeando el virus del COVID-19, pero podemos mapear variables económicas, variables de nuestra organización, de la empresa que deseamos mostrar, que deseamos analizar. Realmente el valor de la geografía o de un mapa va más allá, por ejemplo, con este software ARGIS brindamos inteligencia de ubicación, que ayuda a las personas a comprender la realidad de una manera más directa, de una manera donde tengamos evidencia de la situación que nos rodea y poder tomar decisiones. Entonces, desde un simple formulario que podemos levantar vía web en un dispositivo móvil, en una computadora, una tablet, hasta un visor, como los que ustedes tienen en el estudio, donde podamos mostrar esas variables, con la tecnología ARGIS podemos lograrlo. Yo creo que ustedes también les comenten a todos nuestros televidentes, toda la ayuda que ustedes han brindado con esta pandemia, porque estamos más a la mano con este tipo de tecnología, pero ustedes también están colaborando con diferentes ministerios, brindándoles información y también facilitándoles esa comunicación con todos nosotros. Claro. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, Beatriz, es uno de los clientes de los ministerios con los que hemos entregado esta donación, el Ministerio de Trabajo, con el seguimiento y la muestra del Plan Proteger, es uno de los proyectos que pronto estaremos viendo uno de estos visores en los noticieros, en los avances de la conferencia de prensa. También hemos estado involucrados con la Caja Costarricense del Seguro Social y el componente geográfico en el expediente EDUS. También colaboramos en el sistema de denuncias para el Ministerio de Seguridad Pública, donde los ciudadanos podemos reportar a través de una aplicación fácil, con el celular, algún lugar donde no estén cumpliendo con la normativa sanitaria, con las restricciones, y fácilmente podamos levantar la denuncia para que fuerza pública acudir y cerrar o poner las restricciones necesarias en este tipo de establecimientos para respetar lo que hemos, pues como gobierno, han dictado ellos para el beneficio nuestro. También con cámaras, por ejemplo, cámaras de exportadores, estamos en algunas iniciativas, con correos de Costa Rica, en fin, con varias instituciones gubernamentales, donde podamos aportar en algún flujo de trabajo que se ha visto afectado por esta pandemia y les podamos ayudar con tecnología a que puedan hacer, por ejemplo, una distribución de productos, de alimentos, como estos bancos de alimentos, para mostrar a cuál origen llegan, cuántas familias han beneficiado. Todo este tipo de ayudas las podemos mapear y mostrar a través de nuestra tecnología. Entonces, en otras palabras, Tony, gracias a esa tecnología, la comunidad se puede dar cuenta cómo está afectando o cómo está avanzando, en este caso, el COVID-19. Claro, de esta forma, las comunidades, por ejemplo, al tener el mapeo general como país, a través del Ministerio de Salud, podemos ver los casos confirmados y activos, muertes, recuperaciones, donde existen esas infecciones, esta pandemia de COVID-19, pero también la comunidad se puede dar cuenta de la propagación. También se puede dar cuenta de cuáles son poblaciones vulnerables. Por ejemplo, hablamos de los adultos mayores, cómo debemos cuidarlos a ellos, a los adultos mayores. Bueno, ¿dónde se ubican? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las organizaciones e instituciones que velan por el cuidado? Entonces, vamos a ayudarles a todas estas poblaciones, a la comunidad, a poder tener mapeado su zona y así dar respuestas, porque este es el éxito de Costa Rica. Juntos lo hemos logrado. Al tener esta inteligencia, tecnología, la información, el gobierno ha podido actuar oportunamente y tomar las medidas sanitarias correctas. Ahora usted me mencionaba, fuera de cámaras, también lo que mencionó ayer el presidente de la República, que es muy importante también el uso de la tecnología y que a ellos les ha ayudado muchísimo. En este caso, por ejemplo, hablemos del Ministerio de Salud, que usted ya lo mencionaba, cómo ese acompañamiento que ustedes dan es sumamente importante y que también lo recalcaba ayer en su discurso el presidente de la República. Claro, nuestro presidente, el señor Carlos Alvarado, hace referencia de cómo la tecnología, de la mano con la información, nos ha dado buenos frutos. Y es que el Ministerio de Salud, con todas estas variables que no sabemos cómo se comporta la pandemia, realmente ocupamos tener un monitoreo, un monitoreo igual que la caja costarricense, que, de hecho, creo que todos estamos muy orgullosos del trabajo que han realizado. Entonces, al combinar datos, por ejemplo, con el componente geográfico, nos da variables, nos da datos que nos importan, que nos deben llamar la atención. En datos sabemos y tenemos mapeado que en Tarrazú había cuatro casos de COVID. Entonces, cómo actuar, cómo la comunidad, por ejemplo, de Tarrazú, las comunidades aledañas, Santa María de Dota, San Marcos, toda San Pablo, todas ellas toman las medidas respectivas y así hacen sus protocolos de higiene y muchas, muchas realmente decisiones, Beatriz, que van muy de la mano de la tecnología y, por supuesto, esto nos da los frutos que como país hemos logrado. Yo quiero también resaltar eso, ¿verdad?, la importancia que esto ha dado para salir adelante. Ya veíamos en algunos medios internacionales cómo han destacado la misión, ¿verdad?, y las medidas que han tomado, en este caso, el Ministerio de Salud y también el país en general, el gobierno de la República, para contener esta pandemia. Bueno, y sobresale por ser uno de los países que tienen menos porcentaje de fallecimientos en América. Así que, bueno, esto también es parte y gracias a ustedes que, pues, brindan toda esta información y estas tecnologías que, como lo veíamos, no solo para los medios de comunicación, sino también para los ministerios de la República. Sí, claro, Beatriz. Y no solamente eso, los mapas también son útiles para ver si alguna de las intervenciones, tanto del gobierno de la República o de alguna empresa o institución, está marcando la diferencia. Hay protocolos a seguir y a través de tener mapeado, por ejemplo, mi organización, dónde está mi personal médico, las medicinas, los hospitales, y hablamos en el campo de la salud. Tener todos estos recursos mapeados nos dan ciertas ventajas. Por ejemplo, ¿hay necesidad de algún medicamento? ¿Sí o no? ¿Estamos bien con las mascarillas? Todos estos datos estadísticos, al tenernos mapeados, nos dan la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra organización. Podemos comparar, por ejemplo, hablando del tráfico en las carreteras, el antes y después, o cómo los mapas nos proporcionan esa retroalimentación, si estas intervenciones están funcionando o no. Bueno, cantidad de vehículos que vemos pasar por las calles, toda esa inteligencia de ubicación, gracias a esta tecnología la podemos realizar y grandes resultados. Perfecto. Bueno, y es que también ustedes están realizando esto en colaboración. Es importante que la gente tenga presente eso y que también van a seguir ayudando a diferentes empresas. Tony, ¿es así? Tenemos buenas noticias a los ministerios, a las municipalidades, pero también a la empresa privada y a los extensivos, a todos los santos, a los empresarios, a todos los que quieran utilizar ARGIS, tenemos de la tecnología hasta por seis meses. De forma sencilla, fácil, pueden ver cómo pueden interactuar en su organización. Tenemos decisiones importantes, por ejemplo, el software les permite hacer, pueden ser encuestas en cuanto a lo que pasa en el canto, lo que pasa en la audiencia, se puede hacer análisis, se pueden hacer generaciones, todo con una recomendación a través de nuestras aplicaciones, muy sencillas, muy fáciles, se configuran en un celular y así la organización puede obtener importantes que deseen mapear. Y entonces, las noticias a todas aquellas instituciones, los santos que bien deseen probar, conocer un poco más y a ARGIS, se pueden comunicar con nosotros. Gracias, Beatriz, al siguiente correo, info arroba geotecnología.com, arroba geotecnología.com, ahí todos nos pueden escribir, con gusto les doy una demostración, a veces son un poco, es para entenderlo en un momento así breve, pero es una demostración de cómo la tecnología va a funcionar en mi organización, en una puerta, nos va a abrir portillos, los portadores lo están usando. Entonces, todas las comunidades a la comunidad rica y que se ve la donación hasta por seis meses, derecho de 15 usuarios y creo y estoy seguro que podrán ser buenos beneficios de la herramienta. De eso estamos seguros, Toni, más bien, muchísimas gracias por contarnos un poco del trabajo que ustedes realizan y agradecerle, por supuesto, por brindarnos este visor para poder llevarle a todos nuestros televidentes la información día con día de cómo sucede, cómo pasa el COVID-19 en nuestro país. Muy amable. Gracias.